A la vista resalta un campo cualquiera, con piedras y un tanto descuidado. No obstante, es el campo de soccer de San Juan de Razos, o al menos es lo que administraciones pasadas les han prometido a residentes de esta comunidad. Ciudadanos que viven en la zona o que la visitan con la intención de practicar deporte, mencionan que es gracias a ciertos tractores lo que hacen posible por mantener lo mejor que se pueda para evitar lesiones o caídas considerables. Nos hablan de los juegos que se celebran en la Deportiva Sur y que en San Juan de Razos se había considerado llevar a cabo algunos partidos. No obstante, estas intenciones se ven afectadas ya que este no se encuentra en condiciones para celebrar algún juego, lo que pega en la economía del área, toda vez que al tener cabida estos eventos, la economía local se ve beneficiada. Pues para venta de lo que venden comida y todo, y la gente que también sale... Porque igual, mire, muchos dicen, no, que el fútbol que toma la gente sale a emborracharse, igual de tomo se sale a emborrachar la gente aunque no haya juego. Y ahora, pues con el campo, como vemos varios, pues de aquí en vez de... por decir un domingo, en vez de estar echando cervezas por ahí en las esquinas, mejor aquí jugamos un rato. Uno de los amantes del deporte nos comenta que esta problemática tiene varios años y no se ha atendido debidamente. Toda mi vida he jugado yo aquí fútbol, en los equipos de aquí, pero desde que yo me acuerdo, yo creo como 30 años que yo tengo viniendo para acá. Que no la detienen y dicen lo mismo. Bueno, lo mismo que dicen todos, que van a arreglar las calles y que el campo y que para el deporte, pero una vez vinieron, pero parece que fueron de la comude. De la comude, pero parece que sacaron fotos y hubo entrevistas, pero les trajeron a los beisbolistas, ya les trajeron bates, manillas, pelotas y varias cascos, no sé qué y qué más les trajeron. Y sí les trajeron hartas cosas. Y son las que traen aquí los chavalos jugando. Los ciudadanos de esta zona tienen mucho interés en practicar deporte. Incluso hay pequeños de menos de 11 años que practican o intentan practicar béisbol. Y son tantas sus ganas que juegan en este campo sin encontrarse al 100%. Mira, ahorita en los del béisbol andan como entre, parece que no deben de pasar los 11 años. Esos son los del béisbol. ¿Y juegan ahí? Sí, aquí, aquí juegan. Y más que, le digo que ahorita está así el campo, pero ellos juegan los sábados. Y ahorita andan que hay tres equipos de acá, de la Salmantina, y andan uno de, traemos uno, pues, registrado, de la Deportiva. Pero arreglándonos nosotros, la Deportiva nos puede mandar el día sábado un juego, o el día domingo unos tres, y no juegan, como ahorita no están jugando los de la Salmantina, ya que se acaban de acabar los finales. Ahorita nos pueden mandar tres o cuatro juegos. Lo que es un hecho es que no se puede salir a practicar porque el campo necesita mucho trabajo de mantenimiento y arreglos para que se pueda jugar de manera eficaz. Y por decir, ahorita no pueden salir a practicar, por lo mismo. Y es que hay mucha gente, por decir, si ustedes miraron a la señorita que venía corriendo, y por decir, ahorita no pueden salir a practicar, por lo mismo. Y es que hay mucha gente, por decir, si ustedes miraron a la señorita que venía corriendo, pues sale a correr para allá porque, pues aquí como corre. Y por eso le metimos, porque el campo estaba muy cuarteado y de hecho cada rato nos lesionábamos. Y aquí sale mucha gente, ahorita casi no hay por lo mismo. Pero en las mañanas salen a hacer ejercicio, por decir, los que trabajan en las tardes, en las mañanas salen a hacer ejercicio. Las ganas y deseos de practicar deporte y hacer ejercicio son inmensas por parte de los habitantes de San Juan de Razos. Solo necesitan el apoyo y respaldo de las autoridades pertinentes, mismos que esperan puedan recibir a la brevedad. Para El Salmantino, y agradeciendo atención y difusión, Jazz Arciga Martínez.